... Fue aquí, en Kenia, donde me hice fotógrafo. Yo estaba cerca del Valle del Rift, ese pasillo inmenso que corta África Oriental en dos. Se acababan de descubrir los restos del ser humano más antiguo, una mujer, Lucy, de más de tres millones de años. Yo tenía 30 años y sentía que estaba viviendo en la cuna de la humanidad, en el corazón de un país con la población animal más grande del mundo. Mi esposa, Anne, y yo habíamos decidido quedarnos en la Reserva Nacional de Masai Mara con el objetivo de investigar para una tesis sobre el comportamiento de los leones. Construimos nuestra casa en la orilla del río. Y para ganarme la vida, yo llevaba cada día a los turistas en un globo de aire caliente que volaba sobre la reserva. Pasamos tres años viviendo junto a una familia de leones. Eso era lo único que me interesaba. Pero al poco tiempo cambié mi bolígrafo por una cámara. Me di cuenta de que, en comparación con la escritura, la fotografía ofrece un tipo diferente de información. Yo quería ser científico y me convertí en fotógrafo. Ahí es donde yo nací. Vengo de estos animales. Fueron ellos los que me enseñaron todo. Adopté el montar en globo como una forma de filmar, por esa lentitud en la elevación que me daba el tiempo suficiente para elegir una toma, para poder descubrir el paisaje desde las alturas. Mientras fotografiaba animales desde el globo, descubrí los patrones gráficos de la tierra y la importancia del territorio. Cuando regresé a Kenia para rodar esta película, prácticamente no quedaban animales salvajes fuera de las reservas. En 30 años, el 95% de las jirafas habían desaparecido del país, y el hipopótamo estaba de nuevo en la lista de animales en peligro de extinción en el momento en que tomamos estas imágenes. Los elefantes ya no tienen dónde emigrar, por lo que tarde o temprano acaban topándose con campos agrícolas o vallas eléctricas. Todas las reservas de animales son una mentira. No son más que zoológicos grandes con algunos especímenes de animales en peligro de extinción. ¿Por qué? Porque sus territorios están desapareciendo. Pudimos capturar algunas de las imágenes más hermosas en los pantanos del río Okabango, en el sur de África. Es un río que desemboca en un desierto, formando un delta enorme. Una zona que está muy bien conservada, donde el hombre aún tiene su lugar en el mundo natural. Hoy somos muy conscientes de que es inútil crear reservas de animales que estén apartados de su entorno. Se convierten en un fracaso si no se toman en cuenta la vida de las personas que viven allí. He viajado sobre la tierra durante 30 años y estos viajes me lo han enseñado todo. Descubrí la forma de trabajar de los hombres, sus gestos, sus campos. Y vi que la mayoría de las personas aún cultivan los campos con sus propias manos. En Kenia, las plantaciones de té ofrecen una extraordinaria gama de verdes. En las fotografías aéreas parecen formar un cuadro. Es esto lo que me gusta y lo que siempre estoy buscando. Pero en mi profesión, me enfrento cada día a lo que parecen ser paradojas sin solución. Como, por ejemplo, estos invernaderos que están cerca del lago Naibasha. Proporcionan flores cortadas para Europa a más de 6.000 kilómetros de aquí. Esto implica aviones para transportarlas, pesticidas para cultivarlas y la consiguiente contaminación del lago, por no hablar del agua bombeada para los riegos. Es una monstruosidad ecológica, pero crea puestos de trabajo para los kenianos. Mal pagados, pero trabajos al fin y al cabo. Y como resultado, han surgido más barrios de chabolas, como este de Nairobi, que hoy en día es el más grande del mundo. Cuando me fui de este país, nunca imaginé que algún día llegaría a fotografiar a los hombres y las ciudades. Pero actualmente, si a uno le interesa la naturaleza, tiene que interesarle el hombre y su impacto en el planeta. Necesitaba filmar estos volcanes situados cerca de la frontera con Kenia, en Tanzania. El Lengay, con su espeso humo que evoca la atmósfera primitiva de la tierra de nuestros orígenes. Y el monte Kilimanjaro, que no lo reconocí, por el derretimiento de su espectacular manto de nieve, del que se decía que era eterno. Es una clara señal del cambio climático y del reciente impacto del hombre sobre la tierra. En Kenia encontré todos los temas que más me importan a mí. La pérdida de la biodiversidad, la globalización de la agricultura, el aumento de la población y de la pobreza, el cambio climático y sobre todo la belleza de este mundo. Vi estas señales de cambio en todos los países del planeta. Después de años de contemplar todo esto, quería compartirlo. Por eso, volví a estos países e hice esta película. Quería compartir mis observaciones, dudas y descubrimientos. Era mi primera película, pero había mucho que decir. El rodaje fue extenso y faltan muchísimas imágenes que me gustaría mostrarles. Comencemos por Islandia. El paisaje de este país es impresionante. Aquí tuve la impresión de haber encontrado la belleza en estado de origen. Es uno de los lugares más jóvenes del mundo. Una tierra en estado mineral donde el suelo aún no se ha formado. Siempre ando en busca de patrones gráficos en los colores de las rocas y en la diversidad de texturas y de materias. En Islandia, buscaba una tierra recién nacida. Una tierra creada por los volcanes y el magma, esculpida y diseñada por la nieve. ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí es donde capturé unas imágenes preciosas de ríos. Las necesitaba para ilustrar la comparación perfecta con las venas de nuestro cuerpo. Para mostrar que los ríos, las plantas, los animales, todos obedecen a los mismos mecanismos impuestos por las leyes físicas de la tierra. Me di cuenta de que para comprender el mundo sería necesario volver a sus inicios. En mi trabajo, capturar lugares de la tierra, los glaciares bellos es importante. La belleza me llama, me atrae. Este glaciar es uno de mis recuerdos favoritos como fotógrafo. Cuando me acerqué, no me lo podía creer. La ceniza volcánica había caído sobre él después de una erupción, esculpiendo el relieve sobre el hielo y creando los contornos y las sombras. Era como ver un dibujo de carbón sobre papel blanco. En Islandia, uno siente que la vida sale de la tierra, preparada para propagarse y conquistar el mundo entero. En este país pudimos filmar un paisaje extremadamente salvaje, así como una nación moderna que pone sus propios recursos, pues la calefacción y electricidad para todo el país se generan a partir del calor originado bajo la superficie de la tierra. En el otro lado del planeta, la Antártida es el último territorio virgen, una gigantesca masa de hielo de varios kilómetros de espesor que tiene 25 veces el tamaño de Francia. Con el hielo del polo norte, ayuda a equilibrar el clima de la tierra. Es un continente de extremos, donde el hombre nunca ha podido establecerse. Las imágenes que rodamos aquí me parecieron únicas y estaba muy frustrado por no poder usarlas en esta película. La Antártida está completamente cubierta de hielo, excepto aquí en los valles secos. Los estadounidenses los utilizaban como una estación de entrenamiento para los astronautas antes de ir a la Luna. Estas son las tierras más ventosas y secas del mundo y tienen el menor número de organismos vivos, por eso se llaman los valles secos. El viento es tan fuerte que la nieve no permanece. Durante mucho tiempo, se pensó que la Antártida estaba protegida de la fusión del hielo, pero no es cierto. Aquí también está ocurriendo el cambio climático. Los campos de hielo que rodean los polos y protegen sus inmensos glaciares están empezando a romperse. Hoy sabemos cuáles son las causas de todas estas aberraciones. En China, por ejemplo, se abren cada semana dos nuevas centrales de combustión de carbón. China se ha convertido en el principal emisor de gases de efecto invernadero del mundo. Es el país campeón del comercio mundial y su crecimiento es asombroso. La población más grande del mundo hace funcionar a este gigante industrial. En Shanghái, millones de toneladas de materias primas llegan de todas partes del mundo. Tres de los cinco puertos más grandes del mundo son chinos. Cada día, nuevos barcos parten de estos astilleros para abastecer al mundo. ¿Sabían que la ciudad más grande del mundo está en China? 34 millones de habitantes, más de la mitad de la población total de Francia en una sola ciudad. Y sin embargo, pocas personas siquiera saben su nombre. Es Chongqing. Cuando grabé esto, no podía creer lo que estaba viendo. En China, son capaces de cerrar una autopista para que el maíz se seque. Esto demuestra que no hay nada más importante que la comida. Es un país que no conocemos bien. Un país de contrastes que siempre he soñado con filmar. Durante años, China estuvo cerrada a los periodistas. Para mí, como fotógrafo, era una zona prohibida. La fotografía aérea es a menudo sinónimo de espionaje y tardé 20 años en obtener la autorización para sobrevolar el país. Pero todas las imágenes que tomamos pasaron por una inspección militar. ¿Qué privilegio es volar sobre la gran muralla china? El mayor edificio construido por el hombre que se extiende por más de 8.800 kilómetros. Por poner una comparación, es como la distancia entre París y San Francisco. Durante más de 2.000 años, los chinos construyeron y reconstruyeron franjas enteras de esta muralla. Cuando la veo, no puedo dejar de pensar en los 10 millones de personas que murieron construyéndola. 10 millones. Es el mayor esfuerzo hecho por el hombre y, sin duda, también uno de los mayores cementerios del mundo. Es el mayor esfuerzo hecho por el hombre y, sin duda, también uno de los mayores cementerios del mundo. Es el mayor esfuerzo hecho por el hombre y, sin duda, también uno de los mayores cementerios del mundo. Desde el cielo, las fronteras no existen. Siempre me han fascinado los muros que hemos construido. Este bosque, por ejemplo, esconde una frontera casi impenetrable, la ZDC o Zona Desmilitarizada de Corea. Separa Corea del Sur de Corea del Norte desde hace casi 50 años. Es la primera vez que se ha filmado. La seguridad militar revisó todo y nos confiscó el 70% del material. 380 kilómetros de alambre de púas, una de las zonas más minadas del mundo, supervisada día y noche por miles de hombres. Por un lado, un país prohibido en unas condiciones de miseria absoluta y, por el otro, un país que se abrió al mundo y se hizo rico. Millones de norcoreanos sueñan con reunirse con sus familias y con el milagro industrial de Corea del Sur. Aquí, como en China, tuve la oportunidad de ver barcos construidos por cientos de personas. Este es uno de los mayores astilleros del mundo. Este grado de riqueza viene con un alto precio, la contaminación. Seúl, la capital, es una de las ciudades más contaminadas del mundo. ¿Quién iba a creer que esta contaminación llegaría incluso aquí, a las montañas más altas del mundo, a un aire tan puro como el de Nepal? Desde que grabamos estas imágenes, diversos estudios han demostrado que el aire en las cumbres de la cordillera del Himalaya está tan contaminado como el de nuestras ciudades. Esta contaminación viene transportada por las corrientes atmosféricas que están atrapadas en las montañas. Pero no podíamos filmar los picos más altos en helicóptero. Nuestra altura se limitó a 5.500 metros. Por encima de eso, el aire es demasiado fino e incluso a ese nivel ya necesitábamos máscaras de oxígeno. Vine aquí para documentar el cambio climático y sus preocupantes efectos sobre el abastecimiento de agua. Los científicos creen que la mayoría de estos glaciares se encuentran en peligro de desaparecer antes de 2035. Solo nos quedan 25 años. Parece increíble. Estos glaciares son la fuente de la mayoría de los grandes ríos de Asia y casi dos millones de personas dependen de ellos para sus necesidades de agua y riego. La primera vez que vine a Nepal hace 15 años aún no se hablaba de este fenómeno. Lo que me fascinaba entonces eran los flancos de las montañas esculpidos por el hombre para nivelar el suelo y favorecer los cultivos. Cada vez que vuelo por encima de ellos no puedo dejar de pensar que el 98% de los agricultores del mundo trabajan con sus propias manos o con animales. No se puede comprender el mundo sin tener esta cifra grabada en la mente. Cuando fui a la India quería mostrar el resultado de un desastre que ya está en Ciernes la escasez de agua. Y de nuevo, como siempre, vi a seres humanos trabajando. Las mujeres tienen que caminar durante horas para obtener agua de pozos que suelen estar lejos de su aldea. El desarrollo de la agricultura intensiva desde 1960 ha salvado al país del hambre pero también ha acabado poco a poco con el agua subterránea. Cada año tienen que cavar cada vez más profundo para encontrar agua. Para obtener agua del cielo cuando ya no queda nada bajo la tierra se excavan cuencas de retención para almacenar las lluvias del monzón. Me sorprendí cuando descubrí cómo las excavaban. Fíjense en el tamaño de esta cuenca y ahora miren quiénes están haciendo la excavación. Las mujeres campesinas con sus propias manos. En nuestro mundo nos hemos olvidado de la importancia del agua. Los colores de la India son siempre deslumbrantes. el tejido de algodón de Rajasthan los tintes que ha afortunado soy de haber encontrado estas imágenes. las lluvias Juegos hay un país en plena transformación que no conocemos. En 2012 la población de India superará a la de China. Bombay se ha convertido en una metrópoli mundial con millones de personas y un floreciente mercado de valores. Es uno de los diez más poderosos del planeta. Cada vez más dinero, cada vez más gente y cada vez menos agua. En Indonesia hay cada vez menos árboles. Vine aquí para filmar esta deforestación. Especies nativas sustituidas por palmas de aceite. Se consume más aceite de palma que cualquier otro del mundo y está en la mayoría de los productos que comemos. Sabía que aquí iba a encontrar las imágenes más espectaculares, pero no me esperaba ver estos trazados. Tienen forma de esqueleto. Hablé con un trabajador de estas palmeras sobre la deforestación, la desaparición de los orangutanes, y me dijo, ¿qué está usted tratando de decirme desde su helicóptero? Yo me paso todo el día en un tractor porque tengo que alimentar a mi familia. Me invitó a comer con él en su casa, junto al río, que está rojo por la tierra que va arrastrando desde las colinas, puesto que ya no hay nada que la retenga. En su casa había una televisión de pantalla plana. Su esposa estaba amamantando a un bebé y viendo una serie americana gracias a una antena parabólica, una de las primeras cosas que compraron. Vi que nuestro estilo de vida era su modelo. Todo el mundo quería vivir como yo, como nosotros. ¿Qué podía decirles? Una vez más, me veía enfrentado a una paradoja. La igualdad de consumo por un lado y la preservación de los recursos por el otro. La belleza del paisaje indonesio se debe a estos volcanes. Indonesia es el archipiélago más volcánico del mundo. Está situado en una de las vallas más activas del mundo que se extiende a través de toda Asia. Recuerden los últimos tsunamis. Es una tierra que se mueve. Pero hay otras catástrofes además de los terremotos. Este volcán nació en 2006. Se llama Lusi, Lu por el barro y Si por Sidoarjo, la ciudad donde apareció primero. El barro inundó la región. Fue una excavación en busca de gas lo que provocó este volcán. Esta excavación probablemente debilitó el subsuelo y puso las aguas subterráneas bajo presión. El agua brotó llevándose el barro consigo. En los dos años que han pasado, desde que rodamos esta película, todos los pueblos de los alrededores han sido devastados. Nadie sabe durante cuánto tiempo estos ríos de barro seguirán fluyendo o cómo detenerlos. En Tailandia, en la magnífica bahía de Panghengá, cerca de Phuket, yo quería documentar la desaparición de los manglares, cuya superficie ha disminuido a la mitad en todo el mundo en sólo un siglo. El manglar, el asombroso bosque que crece en el mar cubriendo las aguas tropicales. Esto hace que el mar sea rico en peces y sirve de refugio a los crustáceos, moluscos y alevines. Desde tiempos inmemoriales, la gente ha vivido de estos recursos. Los bosques de manglares no sólo les proporcionaban alimentos, sino también madera, hierbas medicinales y fibra para hacer cuerdas. Toda su cultura se ha desarrollado alrededor de los manglares. Durante los últimos 25 años, la riqueza de estas aguas ha atraído a la industria camaronera. Hay millones de camarones aquí. Para mantenerlos vivos, se introducen antibióticos en el agua y se oxigena continuamente. El proceso de limpieza aumenta la contaminación todavía más. Hoy en día, la crianza de camarones es el principal factor de la deforestación de los manglares. Enviamos camarones a todo el mundo y en las playas cercanas filmamos a los turistas que vienen de todas las partes del mundo. En Costa Rica, vemos a los turistas en los bosques vírgenes. Costa Rica es el paraíso del ecoturismo. Un tipo de turismo más responsable que aporta dinero a la vez que conserva los recursos. Es increíble pensar que el 5% de la biodiversidad del mundo se puede encontrar en los bosques de Costa Rica. No hay mejor manera de sentir la importancia primordial de estos árboles que verlos de cerca. ¿Cómo podemos aquellos de nosotros que vivimos en ciudades darnos cuenta de que dependemos de bosques situados a miles de kilómetros de distancia? Los árboles contienen carbono en sus troncos, ramas y raíces y contienen más del que hay en toda la atmósfera. Son elementos clave para el ciclo alimentario y del agua. Cuando los destruimos, estamos destruyendo estos ciclos. аботarios. Música 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 yo estaba totalmente decidido a filmar costa rica un país que a pesar de su pobreza está intentando un modelo diferente de desarrollo basado en la conservación junto con el progreso y sobre todo enfocado en mejorar la educación en lugar de tener un ejército si costa rica es el único país que ha optado por no tener un ejército pero esta visión utópica no la comparte el resto del mundo y hoy había fotografiado estos bombarderos en tucson arizona estacionados en medio del desierto hasta que puedan ser reciclados es visualmente interesante pero es feo donde está la belleza en estas aves de la muerte según al gor la suma del dinero gastado en la guerra de irak habría financiado paneles solares para cada techo de los eeuu cuando uno vuela sobre este país sabe que va a haber algunas imágenes espectaculares eeuu tiene una posición dominante en prácticamente todas las áreas para bien o para mal es la primera potencia militar la democracia más grande del mundo y un símbolo de la libertad es el mayor consumidor del planeta pero es también el país que estableció las primeras grandes reservas naturales como el parque nacional de yellowstone la gran fuente prismática es un lugar mítico para los fotógrafos aéreos debido a que sus increíbles colores sólo son visibles desde el cielo y en la actualidad estados unidos se está convirtiendo en el mayor productor de energías renovables miren a texas y california los estados petroleros ahora son los principales estados en el desarrollo de la energía eólica y se están metiendo en el terreno de la energía solar y sin embargo es un país que vive del petróleo del que dispone en abundancia el uso de la energía está en el centro de mi atención es un asunto que me preocupa soy consciente de que el petróleo ha implicado progresos para la humanidad sin comparación con cualquier otro periodo de la historia pero con ciertos excesos estas granjas industriales de ganado por ejemplo que no pudimos conseguir un permiso para fotografiar sólo existen gracias al petróleo se necesitan dos litros de petróleo para producir un kilo de carne cuando uno ve eso tiene que darse cuenta de que algo va mal y mi trabajo me ha enseñado que cuando filmar está prohibido hay un problema pero aunque no tenga la autorización para filmar y me demanden mi trabajo es dar a conocer estas imágenes sabían por ejemplo que la agricultura industrial produce más gases de efecto invernadero que todos los medios de transporte juntos y aquí al igual que en otros lugares el 60 por ciento de los cereales se utiliza para alimentar a los animales por eso todos los grupos ecologistas nos dicen que comamos menos carne voy a contarles una pequeña historia relacionada con la economía mundial es la historia del algodón por un lado trata sobre los problemas de los agricultores y por el otro sobre la disminución de los recursos el algodón necesita calor y agua en eeuu lo riega el acuífero de ogallala que suministra agua a casi un tercio del territorio americano con su incesante bombeo para la agricultura su nivel no para de disminuir existe el riesgo de que se pueda secar es siempre la misma historia tanto aquí en eeuu como en la india eeuu es el mayor exportador de algodón los productores de algodón continúan sembrando cada vez más cultivos pero no pueden obtener beneficios así que el gobierno tiene que gastar miles de millones de dólares al año en subsidios para ellos un granjero americano gana en un solo día lo que el agricultor africano gana en un año entero aquí no hay irrigación el clima es ideal para cultivar algodón el cultivo se cosecha a mano y toda la familia participa el algodón es el principal recurso de este país en el mercado mundial los fardos del algodón que ha sido plantado y cosechado a mano se comercializan junto con los sacos de algodón subsidiado de eeuu ambos se venden al mismo precio la diferencia es el algodón de áfrica ha requerido dos mil veces más horas de trabajo que el otro y cuando los precios de mercado caen el precio del algodón es demasiado bajo para sostener a esas familias la paradoja extrema o la ironía de todo esto es que el algodón ha viajado por todo el mundo y luego vuelve aquí en forma de ropa de segunda mano la ropa vieja que donamos a áfrica el desastre del algodón no termina aquí kazakhstán es otro país productor de algodón los salarios son muy bajos y cuando es tiempo de cosecha las escuelas cierran para que los niños puedan trabajar en los campos y la irrigación es masiva el algodón de kazakhstán al igual que el de otros países que utilizan los mismos métodos puede reducir el mercado y recortar los precios y por eso existen los subsidios agrícolas en eeuu y en europa mientras que en los países pobres la gente se está muriendo de hambre incluso los propios agricultores y eso sin mencionar los desastres ambientales hubo un río aquí el sir daria antes desembocaba en el mar de aral pero su agua fue desviada para el riego perdió la mitad de su superficie el 75% de su volumen de agua es difícil imaginar que este pueblo antes era un puerto la costa ha retrocedido 80 kilómetros nos hemos vuelto tan poderosos que somos tan capaces de vaciar un mar como vaciamos una bañera a menudo nos advierten de un desastre inminente que somos incapaces de imaginar pues aquí en el mar de aral ha sucedido hace cuatro años el gobierno kazajo con la ayuda de los fondos internacionales se las arregló para restaurar un poco de agua al río y construyó una presa en la parte más estrecha del mar el agua está volviendo y los peces están volviendo incluso más rápido de lo que los científicos habían imaginado la naturaleza tiene una capacidad de reparación increíble yo había ido a filmar un desastre y me puse contento de descubrir algo positivo el agua para tratar este tema necesitábamos imágenes espectaculares qué mejor lugar que las cataratas del iguazú en la frontera entre brasil y argentina rodamos aquí durante horas fascinados casi hipnotizados un parque mas el agua para tratar de GC haterale que la zona la zona locura pues en el mar de aral ha infamous en la frontera entre brasil y argentina rodamos de la frontera entre brasil y argentina rodamos aquí durante horas la historia de que se considera el agua más era imparante de la frontera entre brasil y argentina la infraestructura y argentina rodamos aquí en la río y argentina rodamos de Las aguas del noreste de Brasil alimentan las cataratas del Iguazú. Hay 275 cascadas aquí. Millones de personas de todo el mundo vienen a verlas. Pero hay un pequeño detalle. Los hoteles de lujo de la zona no tienen instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Las aguas residuales se vacían directamente en el río, situado en el corazón de la reserva, a pesar de que está clasificado como patrimonio mundial. ¿Otra paradoja? En Brasil, capturamos el nacimiento del río Amazonas. A la izquierda está el agua del río Solimoes, a la derecha está el río Negro. El Solimoes está lleno de un cieno que le da un color rojizo. El río Negro tiene residuos vegetales que le dan su color negro. Estas aguas no se mezclan durante kilómetros, y fluyen por separado en el mismo cauce que con el tiempo se convierte en el Amazonas, el río más poderoso del mundo. Una cordillera separa el Amazonas del pantano más grande del mundo, el Pantanal. Los fotógrafos aéreos siempre estamos en busca de zonas húmedas, por esa mezcla impresionante de tierra, agua y cielo. Sabemos que el resultado va a ser magnífico. Y sobre todo, quería venir aquí porque la gente generalmente no sabe lo importantes que son los pantanos. Tienen la forma de un riñón y desempeñan un papel similar. Estos pequeños islotes de vegetación son como células de filtración, y estos canales se asemejan a nuestros vasos sanguíneos. Además de tener la forma de nuestros riñones, funcionan como ellos, filtran y purifican. En todas las partes del mundo veo unidad en el proceso de la vida. Y muchas veces, desde el aire, tomamos fotos que parecen muestras de fotografía microscópica. Se repiten los mismos diseños, desde lo infinitamente grande a lo infinitamente pequeño. Aunque los paisajes de Siberia se parecen al Pantanal, son muy diferentes porque hay hielo debajo de esta agua. El suelo en los niveles inferiores se mantiene permanentemente congelado. Se conoce como permafrost. Cuando se derrite, libera un gas que es 23 veces más potente que el dióxido de carbono, concretamente el metano. Hoy en día, debido al calentamiento global, los científicos temen que esto pueda suceder. Esta región es una de las principales reservas de petróleo y gas de Rusia. Desde lo alto, vemos los campos de gas de Surgut, la fuente de gran parte del gas que se consume en Europa. Estoy a miles de kilómetros de casa y puede que ahí es donde se dirija el gas de esas tuberías. La acumulación de vegetación en los pantanos crea una superficie de barro que parece sólida, pero sería imposible aterrizar el helicóptero sobre ella. Yo nunca había visto ninguna superficie terrestre como esta. Siberia es una de las regiones con la gama de temperaturas más extremas del mundo. Desde 40 grados en verano a menos 40 en invierno. Ese es el frío que hacía cuando filmamos el lago Baikal. Todo un espectáculo. Es el lago más profundo y antiguo del mundo. Es también una de las principales reservas de agua. Sus aguas son tan puras que se puede ver el fondo. Con los cambios de temperatura, el hielo se agrieta, se rompe y se forma de nuevo, dando lugar a estos inmensos trazos abstractos que se superponen en capas en todo el lago. Nunca lo había sobrevolado y me emocionó. Tuve la impresión de que estaba volando sobre un cuadro de Jackson Pollock en blanco y negro. De nuevo sobre el hielo, pero esta vez estamos más al norte, sobre las aguas del Ártico canadiense, donde el hielo está disminuyendo a cada año. Estas bellas imágenes son el mensaje. El campo de hielo se ha derretido. Ahora el agua oscura absorbe los rayos del sol que antes el hielo blanco reflejaba. El mar se vuelve aún más caliente y el hielo se derrite más rápido. Como resultado, se abren nuevas rutas que antes eran inaccesibles. Un témpano de hielo bloqueaba el paso del noroeste que une el Pacífico y el Atlántico entre Europa y América del Norte. Actualmente es accesible. Este barco es uno de los primeros en tomar esta ruta. Y fue aquí donde me di cuenta de lo rápido que está sucediendo el cambio. La fusión del hielo modifica completamente las rutas comerciales. Los inuit ya están sufriendo las consecuencias del cambio climático. Los campos de hielo son su territorio de caza y sus medios de comunicación. Observamos las dificultades que estas personas tienen que soportar debido a la fusión del hielo. Han tenido que adoptar nuevos métodos de transporte. Ahora utilizan un medio que es mitad moto, mitad barca. Fotografié Groenlandia hace 20 años. Y ahora me sorprende ver cuántos de sus ríos se han incrementado en número y en tamaño. Estamos viviendo el cambio a gran escala. Puedo verlo. Puedo ver cuántos de sus ríos se han incrementado en número y en tamaño. Este azul es el color del hielo antiguo que ha perdido todo su oxígeno debido a la compresión. Los icebergs que están a la deriva en el mar han llegado a ser tan numerosos que están causando estragos al bloquear ciertos puertos. Filmamos los icebergs durante horas y horas. Parecían obras de arte únicas, esculpidas por los vientos. ¡Gracias! 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 El gran norte es una zona frágil. Aquí todo pasa más lentamente. Los árboles tardan 100 años en crecer. Este es el bosque virgen de Tundra, los primeros árboles que aparecen a la orilla del círculo polar ártico. A lo lejos, en el horizonte, en medio del bosque, vemos el centro de una de las operaciones de petróleo más sucias del mundo. Esta instalación es muy famosa, muy reciente y también una de las más costosas del mundo. Se encuentra en los depósitos de arena bituminosas de Alberta, Canadá. Estas arenas no son una fuente de petróleo ordinario, no hay bombeo. Es petróleo que se ha solidificado después de haber explotado en la atmósfera hace varios millones de años. Se trata de una mina a cielo abierto. Miren esos camiones. Son varias veces más altos que un hombre. Van y vienen durante las 24 horas del día y los 7 días de la semana, también en verano e invierno. Solo se detienen cuando el precio del petróleo en el mercado mundial disminuye y la operación ya no es rentable. Los ambientalistas canadienses consideran este lugar como una zona de desastre. ¿Por qué? Porque los productos químicos utilizados en el proceso de extracción se liberan en el aire y se filtran en el suelo y los ríos. Este es uno de los contaminantes más tóxicos que se pueden imaginar. La combinación de un residuo de petróleo que contiene sulfuros y solventes que se quedan en la arena. Pero a la luz de la noche, esta sustancia se convierte en iridiscente y parece oro. Una vez más me vi enfrentado con otra paradoja. Parecía sublime, pero es puro veneno. Aquí está la prueba. ¿Ven esa mancha de color rojo? Eso es un espantapájaros para mantener alejadas a las aves, pues cualquier ave que se posee aquí moriría. Más petróleo. En Nigeria está bajo tierra. Me alegré de encontrar estas llamaradas de petróleo en el medio del bosque. Eso me dio tanto el petróleo como su origen vegetal. Estas imágenes lo dicen todo. También hay muchas plataformas marítimas de petróleo en Nigeria. Este país es el principal productor de petróleo en África. Hay petróleo en todas partes. Y sin embargo, también es uno de los más pobres. Quería mostrar la maldición que resulta el petróleo para la gente. ¿Cómo puede un país tan rico en recursos naturales hundirse hasta tales niveles de miseria? Empecé a rodar con un objetivo concreto en mente. Miraba alrededor y de repente la imagen se encontraba justo delante de mí, como si me hubiera estado esperando. Es algo evidente, lo dice todo. En primer plano una población en extrema pobreza. Se están llevando fuera la riqueza del país, mientras que sus gentes no reciben nada. Con 150 millones de habitantes, uno puede entender por qué aquí hay constantes guerrillas. La riqueza no se comparte. El resultado es Lagos, su capital. Es la megalópolis de más rápido crecimiento del mundo. Pero, ¿de qué tipo de crecimiento estamos hablando? También será el mayor tugurio del mundo. Un país que es rico en los ingresos del petróleo, pero cuya capital tiene el menor número de policías y maestros per cápita. Tiene todos los ingredientes para una futura catástrofe. Malí es otra historia, otra África. Me encanta este sitio y quería venir a rodar por la belleza de sus paisajes y por su gente. Aquí estamos volando sobre el acantilado de Bandiagara, en la tierra de los Dogones. Aunque parece el Jardín del Edén, no es un lugar ideal. Aquí la vida es muy difícil y no hay rastro de modernidad. El trabajo es agotador. Se caminan horas en busca de agua. Estas mujeres estaban tan ocupadas que ni siquiera escucharon el helicóptero. Eso casi nunca ocurre. Lo que estamos viendo es como una vuelta al pasado. Más al oeste, el río Níger forma un lazo en medio del desierto. El hombre ha estado viviendo en este delta durante mucho tiempo. Aquellas fueron civilizaciones antiguas con sus aldeas a lo largo de sus orillas y su arquitectura que parece brotar de la tierra. Es la zona de confluencia entre el África Negra y el Magreb. Las ciudades de comercio e intercambio que han atraído a viajeros e intelectuales durante siglos y donde las culturas se fusionaban. La gran mezquita de Yené está catalogada por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Aquí podemos encontrar algunas de las universidades más antiguas del mundo. Y me encanta la gente de aquí. Las caravanas y los dromedarios siempre se cruzan con canoas como estas. Estas personas se desplazan en sus embarcaciones improvisadas de la manera que siempre se ha hecho aquí. Usando lo que encuentran. Sus velas están hechas de sacos de ayuda alimentaria que desde hace mucho tiempo debieron haber sido otra cosa, como fibras de papiro. Siempre se llevan el ganado consigo. Es su posesión más valiosa. Pero mientras se lo estoy contando a ustedes, he vuelto a esta región dos años después de filmar estas imágenes y estoy horrorizado por lo que veo. El país ha sufrido una terrible sequía seguida de unas lluvias muy fuertes. La mitad del ganado ha muerto. Y tú que sonríes me has dado una de las imágenes más bellas de esta película. Me preocupo por ti y me gustaría decirte que te aprecio. Porque aunque no lo sepas, todos pertenecemos a la misma familia. La mitad del ganado ha muerto. La mitad del ganado ha muerto. La mitad del ganado ha muerto. Las primeras fotografías aéreas fuera de las reservas de vida salvaje. Este es mi territorio y me lo sé de memoria. Pero sin embargo, cuando sobrevolé París por primera vez, la redescubrí. Cuando uno está en el aire, lo que es familiar se ve diferente, nuevo. Muchas cosas, invisibles a nivel del suelo, se revelan cuando se ven desde el cielo. Al volar sobre mi ciudad veo su pasado. Pienso en las personas que la fundaron. Eran una tribu de pescadores. Para ellos, París era ante todo un río del que dependían para comer. Había pantanos y madera del bosque para calentarse. Así sigue siendo en muchísimos lugares del mundo. Se tardó tiempo en construir París. Notre Dame fue construida en un periodo de 170 años. Hoy en día, solo se necesitan dos años para construir un rascacielos. Me he pasado la mitad de mi vida volando sobre el planeta y las personas que viven en él. Todo lo que aprendí fotografiando la vida salvaje en África, lo he transmitido a la fotografía aérea, al juego de luces y sombras y al uso de teleobjetivos para captar los detalles. Para mí, vistas desde arriba, las ciudades son una parte integral de la naturaleza. Son como hormigueros en mitad del bosque. Para hacer esta película, volví a los países que había visitado durante mis 30 años como fotógrafo. Y en cada país, vi señales de los desafíos a los que se enfrenta nuestra era. Hechos que plantean cuestiones muy importantes. Así que nuestro viaje continúa. ¡Suscríbete al canal! Desde el cielo se pueden ver muchas cosas. Uno entiende muy rápidamente cómo viven las gentes, cómo se mueven, cómo estructuran sus religiones, su trabajo y su nivel de vida. Y por eso, como a todo el mundo, me gusta ver las cosas desde arriba. Vamos a continuar nuestro viaje por África. Se pensarán que estamos en Suiza, pero en realidad estamos en Suazilandia. Es un pequeño país montañoso y verde sin salida al mar, situado en la parte sur del continente. En los flancos de las colinas y en las llanuras descubrimos estos campos. Parecen los trazos de un pincel sobre la tierra. Inmediatamente vemos que no han sido hechos por un tractor, sino por el trabajo del hombre con sus animales. El diseño es irregular, casi borroso. Como fotógrafo, siempre estoy buscando patrones gráficos creados por el hombre para trabajar la tierra. Desde el cielo, la agricultura está en todas partes. Y la tierra, a menudo, parece un inmenso campo de cultivo. Cuando vimos a estos niños gritando y saludándonos, todos sabíamos que este país tiene la esperanza de vida más baja del mundo. De 32 años. Sí, 32. Y esto se debe al SIDA. Es solo una estadística en los informes de las Naciones Unidas. Y por eso quería venir aquí y mostrarles esto. Para poner caras a esa estadística. En otra estadística que aparece en un informe de la ONU, Sudáfrica es el país del mundo con mayores desigualdades. Y eso que Mandela abolió el apartheid hace 15 años. Pero todavía existe un apartheid del dinero. Suburbios residenciales por un lado, barrios marginales por el otro. Lo mismo que se puede ver en tantos otros lugares del mundo. Desde el cielo, uno obtiene la imagen completa en un solo vistazo. Es también un país que posee unas condiciones naturales excepcionales. Situado en el extremo sur de África, lo bañan las corrientes de tres océanos. El Océano Índico, el Atlántico y el Antártico. Esto hace que el mar contenga un pescado abundante. Las colonias de mamíferos marinos se instalaron aquí hace mucho tiempo. Viendo estas imágenes, parece un paraíso para los leones marinos. Pero las colonias van disminuyendo cada año. Son víctimas de la sobrepesca que agota su alimento. Además, tienen que lidiar con los pescadores que los atacan en sus rocas. Siempre estamos compitiendo con otras especies. ¿Sabían ustedes que solo queda el 1% de las colonias originales de leones marinos? A estas las ha salvado el turismo. Dado que es una atracción turística, este lugar está protegido. Detrás de la niebla hay árboles de eucalipto. Me he dado cuenta de que donde quiera que vaya veo plantaciones de eucaliptos. ¿Por qué? Porque los cultivan para fabricar pasta de celulosa. El consumo de papel se ha multiplicado por 4 en 50 años. Y un árbol de eucalipto tarda solo 10 años en madurar. Pero no crece mucho más bajo que estos árboles. Hay muy poca biodiversidad. Un bosque cualquiera no sustituye a otro bosque. ¿Qué contraste entre la República Dominicana y Haití? Dos países que comparten la misma isla y la misma tierra en las Antillas. En la República Dominicana el bosque se ha conservado. Pero en cuanto uno cruza la frontera, qué desolación. La razón es el carbón vegetal. El 80% de la población no tiene otra forma de energía y casi no quedan árboles. Para los campesinos de Haití, la producción del carbón vegetal era una actividad complementaria a la cosecha de sus cultivos. Pero ahora la tierra está tan erosionada que es casi imposible cultivar nada. Y el carbón se ha convertido en su principal fuente de ingresos. Es un círculo vicioso. Tienen que cortar cada vez más árboles para sobrevivir. Y la tierra se vuelve cada vez menos productiva. El país es tan pobre que el carbón vegetal es el principal producto de intercambio en los mercados de Puerto Príncipe, la capital de la isla. Puerto Príncipe se ha convertido en un barrio pobre donde viven más de la mitad de la población. El país depende ahora de las ayudas externas para sobrevivir. Pero, ¿qué futuro tienen estas personas? Parece que la única solución para ellos es ir a algún otro sitio. Pero, ¿dónde los van a acoger? Madagascar, frente a las costas de África Oriental. La isla de Madagascar es otro país muy pobre que está sufriendo las consecuencias de la deforestación debido a la costumbre ancestral de talar y quemar. A diferencia de Haití, sigue siendo un país muy rural y a mí siempre me conmueve la cálida acogida y la amabilidad de estas personas. Cuando pasamos por Antananaribo, la capital, vimos estas fábricas. Desde el cielo parece una ciudad antigua que emerge de una excavación arqueológica. Para aumentar sus ingresos, los campesinos fabrican ladrillos que luego venden en la capital. El método que utilizan es realmente ingenioso. Los ladrillos secos se apilan en una disposición muy precisa para formar chimeneas y conductos que distribuyan el calor de manera uniforme. La Reserva de Tzingui. Me encanta este lugar. En Malgache, Tzingui significa andar de puntillas. Me recuerda a Nueva York. Una Nueva York hecha de rocas. Es un bosque de pináculos absolutamente impenetrable para el hombre. Los árboles echan raíces en las grietas de las rocas, creciendo hasta llegar a las cimas de los picos. La piedra es afilada y suave a la vez. Estas rocas están hechas de coral antiguo erosionado por el agua y el viento. Durante su formación, el coral absorbió el carbono atmosférico disuelto en las aguas del océano con el fin de fabricar sus depósitos de piedra caliza. Es increíble pensar que toda la piedra caliza de la Tierra la producen organismos vivos. Estas esculturas son, de hecho, las pilas de sus esqueletos. Y mucho más al norte está el Chad. Los volcanes de Tibesti me recuerdan, al igual que en Islandia, al aspecto que la Tierra podría haber tenido antes de la vida. Un planeta mineral e inhóspito. Sigue siendo una región peligrosa, con abundantes rebeliones. Esta secuencia se rodó desde un avión en lugar de un helicóptero, que habría sido demasiado peligroso. En este país sin litoral del corazón de África, hubo una vez un mar interior, el Laco Chad, que atravesaba cuatro países diferentes. No es muy profundo y su nivel de agua siempre ha variado. Pero desde la década de los 60 se ha reducido en un 95%. Recibe menos agua de los ríos que lo alimentan, en parte debido al cambio climático, pero sobre todo a que estos ríos han sido desviados para el riego. Siempre es la misma historia, como ya hemos visto en la India y Kazajstán. Las tribus de aquí, sin embargo, están acostumbradas a las fluctuaciones naturales del lago. Durante siglos han desarrollado una forma de vida para adaptarse perfectamente a este entorno. Algunos son sedentarios y viven en las islas, pero a medida que el lago se seca, las islas se vuelven parte del continente. ¿Pueden estas tribus convivir con otras? ¿Y qué pasará si el lago desaparece por completo? Las vacas que ven solo viven aquí. Se las conoce como curis y sus cuernos las ayudan a mantenerse a flote. Se han adaptado al agua y a nadar de una isla a otra para pastar. Por las noches, los pastores encienden hogueras para protegerlas de los mosquitos y las vacas se refugian por instinto bajo el humo. Yo siempre había visto estas hogueras rodeadas de vacas en el chat, pero tardé mucho tiempo en comprender de qué se trataba. Estamos viendo una catástrofe ecológica en Ciernes. Es como el mar de Aral, menos espectacular, pero igual de devastadora, aunque menos conocida. En una película sobre el estado del mundo, era esencial para mí filmar estos gigantescos campos de refugiados en el noreste del chat, cerca de la frontera con Sudán. Aquí viven 350.000 personas, en medio del desierto, repartidas en diez campamentos. La mayoría de ellas provienen de Darfur, en Sudán, y de la República Centroafricana, pero no todas. También hay chadianos que vienen a vivir aquí porque hay acceso al agua, educación, salud y comida que no tienen en sus pueblos. Pero estos campamentos no son autónomos, ya que todos los recursos tienen que traerse. Incluso el agua suele llegar en camión. Como en Haití, estas personas son totalmente dependientes de la ayuda internacional. Y yo me pregunto, ¿cómo debe de ser nacer y crecer en un lugar como este, totalmente dependiente de la ayuda exterior? ¿Qué visión del mundo tendría? ¿Qué habilidades se pueden aprender aquí? ¿Qué futuro se puede esperar? Es terrible pensar que estas gentes probablemente nunca saldrán de aquí y que estos campos se convertirán en ciudades. Desde 2008, año en que rodamos esta película, casi 20 millones de personas han tenido que abandonar sus tierras a causa del cambio climático. Creo que es un punto de inflexión en la historia. Los problemas creados por el cambio climático se han vuelto más importantes que los problemas causados por la guerra. Mauritania es un país desierto sublime. Yo soñaba con poder llegar a filmar un avión volando sobre el desierto y seguir su sombra deslizándose sobre las dunas. El sol del atardecer esculpe las dunas y los dibujos parecen extenderse eternamente. Como siempre, es la luz la que crea una imagen. Una imagen del sol del atardecer El desierto necesita dromedarios. Los mauritanos aún tienen muchos. ¿Qué animal podría ser más apto para el desierto? El dromedario sería el ejemplo perfecto de una lección sobre la evolución. Su pelaje blanco refleja los rayos del sol. Sus altas patas los protegen del calor del suelo y sus delgados blancos ofrecen una exposición mínima a la intensa luz solar. En el camino de vuelta a Nuachot, la capital de Mauritania, nos fijamos en esta línea fina entre las dunas como una columna de hormigas. Era una auténtica caravana de un centenar de dromedarios cargados al máximo. ¿Qué estaban transportando? Nunca lo sabré. Era un espectáculo de otro tiempo. Parecía sacado de un cuento de las mil y una noches. Y a continuación, justo después de eso, nos encontramos con esta visión, una caravana más moderna. Este tren tiene fama de ser el más largo, más lento y más pesado del mundo. Lleva los minerales de hierro de las minas de Zuerat, en el norte del país, hasta el puerto de Noadibú, donde se cargarán en unos barcos que los transportarán a Europa. Cuando se detiene o se ralentiza, algunos aventureros pasajeros saltan y se suben a bordo. y ¡Gracias! Y también nos dirigimos a Noadibú, el principal puerto de pesca de Mauritania, situado junto a uno de los pantanos más hermosos de la costa africana, el Bang Dargan. Frente a la costa de Mauritania, las corrientes frías del Atlántico Norte se mezclan con corrientes cálidas y el agua sube desde las profundidades del océano cargada de nutrientes. Esta zona está repleta de peces y las flotas de pesca industrial están muy activas en la costa mauritana. Yo necesitaba hablar de la pesca excesiva y quería filmar un barco industrial levantando sus redes. Eso fue un gran problema. Durante dos años viajamos por todo el mundo intentando obtener alguna autorización, pero ninguno de los propietarios de buques, ni siquiera los europeos, aceptó llevarnos a bordo. Y fue en los últimos días de rodaje cuando finalmente conseguí el permiso en Mauritania. Como es habitual, donde parezca existir un problema real, uno no tiene derecho a tomar imágenes. Y aquí está el porqué. Miren el tamaño de estos arrastreros y estas redes. Los peces son aplastados por la presión. La pesca artesanal la practica un 96% de los pescadores del mundo, pero solo representa el 30% de las capturas. Sufren una competencia feroz y las poblaciones de peces se han reducido drásticamente. En Callar, cerca de Dakar, en Senegal, los pescadores dividen los peces en pilas en la playa. Algunos se venden, otros se reservan para pescadores ancianos. Es una especie de sistema de jubilación establecido por la propia comunidad. Hay una organización social vinculada a la pesca tradicional, algo que las generaciones más jóvenes tienen dificultades para seguir. En el vertedero de Mbebés, en las afueras de Dakar, la gente también se ha organizado. Este basurero se extiende muchos kilómetros y recibe más de mil toneladas de basura al día. Se ha convertido en una ciudad. 1.200 personas viven aquí. Recogen y seleccionan la basura en un ambiente que es muy tóxico, pero también rentable. Muchos traperos ganan aquí más que un funcionario público en Dakar. Han fundado una asociación comunitaria y financiado una clínica de salud, pero el resto de la población todavía los menosprecian. El estrecho de Gibraltar. Lo sobrevuelo desde la comodidad de mi helicóptero. Pero, mientras tanto, pienso en los cientos de clandestinos que mueren cada año tratando de llegar a esta roca. Para muchísimos hombres y mujeres de África, Gibraltar es el símbolo de una vida nueva. ¿Cómo se puede evitar que las personas deseen una vida mejor? Es lo que el hombre ha intentado desde el principio. Los famosos invernaderos del desierto de Almería, España. Aquí tampoco nos van a dejar grabar en el interior. Más de 100.000 personas, la mayoría de ellas inmigrantes, trabajan aquí bajo condiciones deplorables que se denuncian regularmente. Es a la vez una desgracia social y ambiental, pero para los inmigrantes es donde está el trabajo. Volando sobre Andalucía, me sorprendí al descubrir estas grandes extensiones de olivos. Al filmar estas colinas, que se extienden más allá del horizonte, comprendí por qué España es el principal productor de aceite de oliva del mundo. Pero yo había venido a España en busca de otro tipo de cultivo, el del sol. La meta de España es llegar a ser uno de los principales productores de energía solar del mundo. Estos espejos transmiten los rayos del sol a una planta de energía térmica. El agua se calienta y el vapor activa las turbinas que producen electricidad. Nada de carbón o energía nuclear. El mismo sol es la fuente de combustible. Aquí hay otro método de capturar los rayos del sol. Estas son las células fotoeléctricas que suministran electricidad a 20.000 hogares. Cuando grabamos estas imágenes, esta era la estación más grande de este tipo del mundo. Desde luego, la energía solar no es tan potente como la producida por el carbón, el gas, el petróleo o los combustibles nucleares, pero se encuentra en todas partes. En Haití, en Madagascar y en muchos otros países donde faltan recursos energéticos de manera alarmante. Y la energía solar es, por supuesto, una solución para combatir el cambio climático. Cada verano sucede la misma historia. Ya sea aquí, en Grecia, en Portugal, en Estados Unidos o en Australia. Los incendios forestales son cada vez más devastadores. Y mientras estábamos rodando esta película, siempre estábamos a la espera de ir a cualquier zona del planeta donde se iniciara uno de estos incendios. Y resultó ser Grecia durante el mes de agosto. El campo ya estaba mostrando sus colores de otoño. Lo que me sorprende de estas imágenes es que las zonas que se mantienen y cultivan no ardieron. Con la agricultura industrial, la producción debe ser más eficiente, por lo que las parcelas, que son de muy difícil acceso, han sido abandonadas y, por tanto, devastadas por el fuego. El hombre debe encontrar su lugar de nuevo en estas zonas. Para protegerlas, pero también porque estoy convencido de que vamos a necesitar mucha más agricultura local, más cerca de las ciudades, y que estas tierras se convertirán en esenciales. En los Países Bajos, el 60% de la población vive en las tierras ganadas al mar, conocidas como pólderes. Durante siete siglos, los holandeses han estado vaciando, excavando, construyendo diques y ganando tierras de cultivo, hectárea por hectárea. Los molinos de viento producen la energía necesaria para bombear el agua y mantener los canales. Estos pólderes corren el riesgo de verse sumergidos bajo las aguas debido al cambio climático. Para encontrar una solución, los Países Bajos ya están desarrollando proyectos conjuntos con Bangladesh, que se encuentra a miles de kilómetros de distancia, pero que también se enfrenta al mismo problema. A lo lejos, vemos las grandes rayas de color que hemos venido a filmar. Durante 15 días al año, cuando los tulipanes están en flor, esto se convierte en el lugar más colorido de la tierra. Y solo se cosechan los bulbos. Llevan cultivando aquí variedades seleccionadas de tulipanes durante los últimos cuatro siglos, desde que los primeros tulipanes fueron traídos desde el imperio otomano. Pero junto con toda esta belleza, aparece el uso masivo de pesticidas. Los Países Bajos utilizan más pesticidas por hectárea que en cualquier otra parte del mundo. Los Países Bajos Estas grandes extensiones de color amarillo son campos de colza. Suelo volar sobre Francia y los he visto multiplicarse. Se han casi triplicado en cinco años. ¿Por qué? Para los biocarburantes. El aceite de las semillas de colza se transforma en combustible verde. Pero incluso todos los campos agrícolas franceses juntos no bastarían para alimentar a todos los coches del país. A menudo me han criticado por no hablar de la energía nuclear. Pero sí que tomé imágenes sobre este tema. La planta de reprocesado de combustible nuclear de la AAC en Francia no solo recibe los desechos radioactivos del país, sino también los de Gran Bretaña, Alemania, Japón y Australia. Los residuos más peligrosos están almacenados aquí, generando materiales que permanecerán radioactivos durante cientos de miles de años. Y el tamaño de la planta de la AAC está en constante crecimiento. Pero yo no quería abrir un debate sobre este tema. No quería entrar en la discusión que he oído repetidas veces durante los últimos 40 años. Los argumentos antinucleares que solo hablan de los riesgos y los pronucleares que afirman que el riesgo no existe. Como es evidente, eso es falso. El factor de riesgo cero no existe. Filmé Chernobyl, la ciudad fantasma cercana al lugar donde uno de los reactores explotó. Estas imágenes de una belleza glacial dan testimonio del gran riesgo que plantean las centrales nucleares. Aceptar la energía nuclear es aceptar también los riesgos que conlleva. El factor de riesgo es el factor de riesgos que conlleva. durante mucho tiempo yo estaba en contra de la energía nuclear al igual que la mayoría de los ambientalistas pero eso fue antes de la amenaza del cambio climático ahora ya no lo sé cómo se puede saber debería haber un gran debate popular sobre estas cuestiones me parece que somos lo suficientemente maduros para decidir juntos qué fuertes de energía son las mejores para nosotros en cualquier caso la cantidad de uranio en la tierra es limitada para mí como fotógrafo estas minas de uranio son un espectáculo increíble el amarillo del uranio mezclado con los colores de los otros metales contenidos en el mineral aquí volando sobre australia me sentía como si estuviera viendo los detalles ampliados de una pintura impresionista y en estos momentos me sentía atrapado en la belleza me fijaba en las texturas los trazos los filones uno se olvida de lo que está filmando y se concentra en la imagen como aquí en la gran barrera de coral frente a las costas de australia es el mayor arrecife de coral del mundo está protegido como parque natural pero no protegido del cambio climático el menor aumento de la temperatura del agua podría ser fatal para él y sin embargo estos organismos desempeñan un papel esencial en toda la vida marina nueva zelanda es un país que me parece bastante moderno a todos nos gustaría vivir allí el 30 por ciento de su territorio es un área protegida para los parques y reservas naturales y al mismo tiempo mantiene una de las calidades de vida más altas del mundo con sus bosques vírgenes únicos en esta zona de clima templado sus llanuras y montañas es uno de los países más bellos que es sobrevolado quería fotografiar sus colores otoñales sólo por su belleza pero desde entonces he aprendido por qué aparecen estos colores con el fin de capturar los espectros de luz solar las hojas contienen una serie de pigmentos y en otoño cuando la clorofila se muere desaparece el verde y vienen todos los demás colores miren eso eso no son nubes es crema glaciar eso es lo que llamamos una masa de hielo fundida está llena de polvo glaciar arrancado de las rocas cuando refleja la luz del cielo adopta ese color azul crema una buena parte de la electricidad producida en nueva zelanda proviene de estas presas y actualmente la meta del país es convertirse en carbono neutral en 10 años esto significa producir más energía renovable reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y compensar las emisiones que sean inevitables preservando los bosques para mí este es uno de los países que nos pueden mostrar el camino representa el futuro por eso quería hacer esta película en dubai siento exactamente lo contrario aquí se extraen millones de toneladas de arena del fondo del océano para construir islas con formas intrincadas todos los recursos provienen de fuera del país incluso la población activa y para qué para mostrar casas modelo para millonarios rodar en dubai fue muy difícil no pude obtener los permisos necesarios para mi proyecto tuvimos que enviar a otro equipo con el pretexto de que iba a rodar un anuncio yo estaba totalmente decidido a mostrar el resultado de este exceso puede ser una gran hazaña construir las torres más altas del mundo pero para qué y una pista de esquí entre dos autopistas en mitad del desierto eso tiene sentido dubai pretende ser una ciudad del futuro ni siquiera la han terminado de construir aún y para mí ya pertenece al pasado creo que tenemos que cambiar nuestros ideales en vez de construir edificios más altos pero ¿cómo puedo difundir esa idea? he hecho lo que he podido y no he tenido éxito por eso quería filmar la Meca había visto fotos de la peregrinación tomadas desde una de sus torres nunca había observado tanto fervor en una fotografía no pude ir porque sólo a los musulmanes se les permite entrar en el recinto sagrado un operador de cámara musulmán fue en mi lugar y sacó algunas fotos magníficas para nosotros miren este espectáculo esta multitud de gente muchos se pasan la vida ahorrando para este viaje para meditar y orar juntos estas miles de personas que se reúnen aquí para practicar su fe transmiten algo que les supera una fuerza fascinante uno puede sentir el poder de la fe que capacita al hombre para superarse a sí mismo eso es exactamente lo que quería capturar sucedió lo mismo en París cuando los católicos acudieron a ver al Papa en el verano de 2008 no podríamos tener esta misma fe para apoyar una causa común que es vital para todos nosotros preservar nuestra agua nuestros bosques nuestros océanos nuestro clima quería que la gente comprendiera este mensaje pero no funcionó yo no soy creyente pero respeto profundamente los valores positivos que poseen todas las religiones todos queremos superarnos y ser mejores personas al volar sobre Jerusalén y ver todas estas mezquitas iglesias y sinagogas estas tres religiones tan cerca unas de otras me sorprende que este lugar que debería ser un símbolo de la paz sea de hecho un lugar de guerra y cuando vemos este muro sin comentarios a y a y a Cerca de ahí, al otro lado del Mar Muerto, está Jordania. Uno vuela sobre el magnífico desierto de Wadi Rum y descubre Petra, una de las joyas de la civilización, situada entre las paredes de este cañón. Hasta el siglo III era una ciudad de lujo con jardines y fuentes. Una compleja red de recogida y abastecimiento de agua que la convertía en una parada obligatoria para las caravanas. Fue hecha enteramente de piedra. Antes vivían aquí multitudes. Ahora lo único que queda son ruinas. ¿Qué acabó con Petra? ¿Fue eso clima? ¿Una enfermedad? ¿Un colapso comercial? ¿La gente que construyó esta ciudad se llegó a imaginar una sola vez que un día estaría en ruinas? No. Cuando se construyó esta ciudad, pensaron que iba a durar para siempre. Por casualidad, en nuestro camino de regreso de Petra, descubrimos estos jardines increíbles en medio del desierto. Uno pensaría que se trata de un espejismo, pero en realidad es un conjunto de jardines diseñados por el rico emir de uno de los estados del Golfo Pérsico. El agua proviene de un acuífero prehistórico que tiene 20.000 años, que no puede renovarse y cuyas reservas están disminuyendo. El piloto me dijo, el dinero puede hacer cualquier cosa. Y tiene razón. Estos jardines son la prueba. Cuando descubrí Gabón por primera vez, me sentí abrumado de emoción. Era un paraíso ecológico. Justo enfrente de mis ojos estaba todo lo que llevaba un año tratando de defender. Y, sin embargo, yo no podría vivir en estos bosques. Ha sido recientemente cuando hemos entendido la importancia que tienen estos bosques, incluso si están muy lejos de nosotros. Contribuyen a un equilibrio global en el que todo tiene su lugar y en el que la vida depende de todos. No podemos seguir preservando una zona mientras explotamos otra. Todo está conectado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estos círculos, con forma de patrones gráficos sobre la arena, son el tipo de imagen que busco y que me gusta encontrar. Son nidos realizados por un determinado pescado, la tilapia. Los machos excavan los agujeros para atraer a las hembras. Cuando una hembra pasa por el agujero y le gusta, deposita sus huevos en él. Y entonces vi este elefante. Y entonces vi este elefante. Se separó de los demás, se dio la vuelta y nos apuntó. Nunca había visto a un elefante apuntar con su trompa a un helicóptero. Pensé que esto era una muestra sana de ira y recibí el mensaje. Lo estaba molestando. Gabón es el único lugar del mundo donde he visto elefantes en una playa. ¡Gracias! 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 Fue alrededor de estas plataformas petrolíferas en el mar donde tomamos las mejores fotos de ballenas. Fue muy inesperado. Hubo una época en la que el petróleo se volvió una vía de escape para las ballenas. A principios del siglo XIX se cazaban ballenas por su aceite que se utilizaba en las lámparas y para engrasar las primeras máquinas. Cuando el petróleo empezó a agotarse fue sustituido progresivamente por el petróleo. Las ballenas salvadas por el petróleo. ¿Es una paradoja o una ilusión? La caza se ha reanudado después. Hemos llegado al final de nuestro viaje juntos. Es cierto que un ecologista no nace, se hace. Todo mi trabajo en la tierra vista desde el cielo me ha transformado. Me ha transformado una tierra más hermosa de lo que yo había imaginado. Y me ha transformado presenciar el impacto del hombre sobre ella. Cuando nací, hace poco más de 60 años, solo había 2.000 millones de personas en el mundo. En la actualidad hay casi 7.000. Y muchos, como los jóvenes, en esta playa de Dakar, quieren el mismo estilo de vida que nosotros disfrutamos. Me han transformado todos los científicos con los que he hablado. Ellos nos advierten, pero no les escuchamos. No queremos creer en lo que ya sabemos. Me han transformado todas aquellas personas que se han dedicado a estas cuestiones en todo el mundo. ¿Sabían que solo en Francia hay 13 millones de personas que hacen trabajos voluntarios? He visto que el compromiso trae la felicidad. He recibido tanto y he aprendido tanto. Hoy quiero transmitirles este conocimiento a ustedes. Quiero convencerles. Por eso he hecho esta película.